Los candidatos con excepción de 1 de 11.372 han protestado y han hecho anuncio de paz. Nosotros le damos un voto de confianza y un reconocimiento al trabajo de transparencia, de agilidad, de modernidad que implementó la Junta Central Electoral, trayéndonos al siglo XXI a un proceso automatizado. Por eso nosotros estamos conscientes de que este proceso ha sido totalmente normal. Nosotros esperamos que el PLD pueda resolver su problema, que es un problema de ellos. El PLD está trabajando en una condición política del pasado viernes. E iniciamos ya en esta semana los procesos de convenciones de dirigentes del partido para seleccionar a nuestros candidatos y candidatos. A propósito del PLD. La Junta Central Electoral nos va a acompañar en ese proceso donde 158 municipios de manera simultánea harán su proceso de convención con los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, tal como se acordó, conforme a la ley 3.33.18 y conforme al reglamento de la Junta Central Electoral. Cancilla, a propósito del PLD. Eso es el 27 de este mes, pero ya comenzaron los trabajos con las comisiones locales electorales, cada uno de los municipios y cada uno de los distritos municipales. Tendremos también selección por el método de encuesta de algunos compañeros candidatos a diputados o diputadas y al candidato a alcaldes. A propósito del PLD, el rumor de que la candidatura presidencial que se le ha ofrecido al síndico, al alcalde, David Cuellado, ¿qué rumores son ciertos? Nosotros no conocemos situaciones particulares en ese sentido. Estamos trabajando para el fortalecimiento del PLD y oportunamente haremos saber a todo el país las rutas que vamos a seguir en conformación de alianza o no alianza o cuál va a ser el camino que va a seguir el PLD. Estamos trabajando para eso. Este es un mes decisivo para nosotros, pero siempre hemos manifestado que el PLD, obviamente, hoy día, es la fuerza decisiva en cualquier escenario político electoral del próximo mayo o mes. Muchas gracias. Si le llamaron a la manifestación de Leónel, no me respondió en ese sentido. Bueno, yo creo que esos tiempos pasaron. Yo creo que los procedimientos deben ser conforme a los mecanismos que la ley tiene contemplados. Cuando hay procesos y usted no está de acuerdo, hay instancias que usted debe cumplir para esos propósitos. Yo creo que lo más conveniente y mi recomendación es que el que esté insatisfecho y que veo que de los 11.372 candidatos solo hay uno, pues acuda a las instancias correspondientes. Están establecidas en la ley 13.18, están establecidas en la ley general electoral. Y bajo esos términos que debemos regirnos nosotros, todos los políticos, todos los líderes y todos los candidatos. Muchas gracias.